Denuncia penal en Panamá contra el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, y contra Efraín Antonio Campo Flores, uno de los sobrinos de la esposa de Nicolás Maduro, que permanece detenido en Nueva York, señalado de narcotráfico. Guillermo Coches, ex embajador de Panamá ante la OEA, ha pedido investigar sus cuentas por supuesto lavado de dinero procedente del narcotráfico y el contrabando. Y a esta hora tenemos a los protagonistas de la noticia. Estamos justamente en contacto con el embajador panameño ante la OEA, Guillermo Coches. Señor Coches, un gusto tenerlo aquí con nosotros a esta hora. Sí, buenos días, Jason. ¿Cómo estás? A ti, Ruth, un saludo a toda la audiencia de América Latina y el Caribe y de los Estados Unidos por esta entrevista. Realmente me siento complacido de haber tomado esta acción hoy con esta denuncia presentada en contra de Diosdado Cabello y Efraín Campos Flores y que se distingue con el número 13000-15 para los cabalosos. Lo hice porque aquí se ha rumorado mucho que en Panamá los chavistas, los dirigentes chavistas como Diosdado Cabello, Tarek Alasami, como los boliburgueses, han utilizado el sistema bancario panameño para lavar dinero, para concentrar sus riquezas. Y la información que tengo y que va a salir saliendo a flote es que Efraín Campos Flores y su otro primo Francisco Flores de Freitas, que ya se descubre que tienen una empresa aquí, y no solamente han sido detenidos en Haití, no solamente tenían pasaporte diplomático venezolano, sobrinos políticos de Nicolás Maduro, sino que además tenían empresas en Panamá. Así como ya se le descubre una transporte Herbro, Herfra, podrían aparecer nuevas. Y descubro en la investigación que hago que no solamente a Diosdado Cabello se le vincula con Tarek Alasami a este caso particular, sino que también encuentro que a Diosdado Cabello se le presentó una denuncia criminal en un juzgado de los Estados Unidos en Miami, donde se le dice que como compensación por los favores que ha hecho a la empresa Derwick asociados en los Estados Unidos para conseguir contratos eléctricos con Venezuela, se le dieron de comisión de COIMA la suma de 50 millones que fueron depositados en el banco Banesco en Panamá. Entonces lo que yo pretendo, ya uniendo cabos de lo de uno y del otro, es que las autoridades panameñas, el Ministerio Público, la Fiscalía del Crimen Organizado y la Superintendencia de Panamá comiencen a investigar las riquezas de estos señores en mi país que tanto daño le están haciendo a nuestro sistema bancario y financiero. El señor Diosdado Cabello, ¿tiene una cuenta a su nombre allí en Panamá en la que está recibiendo estos dineros? No, yo no he dicho eso, he dicho que tienen sociedades, tienen testaferros, sociedades que pueden ser fácilmente investigables por el monto, por la clase de personas que son, las referencias que se abrieron, cómo se abrieron en estos bancos. La denuncia de Thor Halvorsen de Human Rights Foundation consiste en señalar con pruebas que voy a presentar oportunamente en la Fiscalía del Crimen Organizado en Panamá que indican que ex empleados de Derwick Associates en Estados Unidos que Diosdado Cabello recibió 50 millones de dólares de esta empresa como pago, soborno, comisión, como se quiera llamar, por haber facilitado el negocio de contrataciones eléctricas en Venezuela y que ese dinero hubiese sido depositado en el Banco Vanesco en Panamá. Yo no estoy afirmando nada, simplemente estoy dando los datos que tengo y que profundizaremos en la medida que avancen las investigaciones. Lo que quiero es que el nombre de Panamá ya deje de ser utilizado alegremente por tanta gente y aquí no se hace nada, porque aquí como que oímos sí que tienen toda clase de inmuebles, que tienen toda clase de bancos que depositan, toda clase de dinero, sin embargo aquí como que las autoridades se hacen los de la vista gorda. Ya es hora de que así como se han descubierto en Panamá fondos de Saddam Hussein, del dictador de Libia, también se descubran y se proceda internacionalmente como ocurrió con Andorra y si esas cantidades de dinero aquí depositadas sean cauteladas. Señor Coches, usted dice que tiene una investigación, sustento un poco la pregunta que le hacía hace un rato a mi compañero, porque claro, es un poco lógico pensar de que existe a lo mejor alguna cuenta en su nombre. En todo caso usted ya lo ha aclarado que se trata de una investigación que usted tiene que la ha presentado ante la justicia de Panamá. ¿Qué tipo de repercusiones puede darle tela a esta investigación en Panamá cuando se asegura que el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela habría recibido este soborno de una empresa hidroeléctrica como parte de un pago para beneficiarla? En la medida que comience la investigación, que nunca se ha investigado nada a pesar de las denuncias que como dije se han hecho a nivel internacional en otros países y que creo que ya es hora de que nosotros aquí en Panamá lo investiguemos. Eso es muy fácil de investigar. Con copia de esas denuncias que se van a presentar oportunamente en los próximos días, con copia de la documentación adecuada de los procesos que se han instaurado en los Estados Unidos, yo espero que las autoridades panameñas tomen este asunto en serio, porque se trata de delitos, vuelvo y repito, relacionados con lavado de dinero, donde se utilizan las bondades de nuestro sistema bancario, de nuestro sistema financiero, de nuestro sistema inmobiliario, para que estas personas hagan y deshagan dentro de Panamá, abran compañías y realicen todo tipo de negocios. Eso es lo que yo quiero que se investigue, y creo que este es un buen momento, porque vuelvo y repito, hay un asunto que se está llevando en los Estados Unidos y donde las autoridades panameñas podrían cooperar para determinar si es cierto o no el rumor tan intenso que desde años se conoce aquí, de que estos señores utilizan nuestro sistema bancario para hacer todas sus pechorías. Pues queremos agradecerle a Guillermo Cochés, fue embajador de Panamá ante la Organización de Estados Americanos, OEA, y es quien ha denunciado penalmente a Diosdado Cabello y a un sobrino de la esposa de Nicolás Maduro por presunto lavado de activos allí en Panamá. Muchas gracias por haber estado con nosotros, y estaremos en contacto para conocer el resultado de la investigación. Muchas gracias y buenos días.